Saludos a Ana Carmen, ¿cómo te sientes? Un placer. Ana Carmen, tu entrada a la radio en la mano de Brea Frank, háblanos de esa experiencia, ya que tienes varios días. Tenemos tres días, apenas, y bueno, ha sido una bendición poder comenzar este año en este gran proyecto de la mano de Brea Frank, agradecida con él, con su malla cordero, con todo el equipo, es un programa que ustedes se lo van a disfrutar, muy picadito, entretenimiento, y bueno, estar al lado de Brea Frank para mí es maravilloso porque lo admiro, lo respeto, es un duro de la radio, y tener esta oportunidad de estar en este equipo de la Universidad de la calle para mí es un gran reto y es una bendición. ¿Cómo has sentido la equipa de las redes? ¿Cómo lo has sentido con este inicio de la calle? Sí, bueno, gracias a Dios, yo tengo mucha gente que me quiere en este país y siempre me apoyan muchísimo, pero sí, mucha gente al principio cuando develaron quién iba a ser la decana de la Universidad de la calle, pensaban que iban a colocar a una urbana porque creyeron que la Universidad de la calle era un programa urbano y no lo es. Es un programa de entretenimiento y cada uno va a tener un rol y un perfil. En la parte urbana está Mentol, en la parte de la comedia está Edward Familia y yo voy a ser esa mujer que va a ser la contraparte de esos caballeros que están ahí dando mi punto de vista, un poco pícara, un poco de calle, un poco popi, o sea, ahí hay una mezcla de la decana bastante interesante. Entonces, no es un programa urbano, es un programa de entretenimiento que cada uno tiene su personaje. Pero de resto, mira, yo muy agradecida con República Dominicana porque nunca me han dado la espalda en ninguno de los proyectos que yo he hecho en este país. Me encantó, me encantó esta película, me encantó muchísimo. Venía de hacer un drama de pulso, donde fui torturada, donde me mataron en la película y ahora revivo y en una faceta hermosa que es el embarazo, el embarazo de Paula. Como lo dije en la rueda de prensa, hacer la suplencia de Denis Quiñone para mí fue muy importante, fue un reto, es una gran artista, es un personaje que ya tenía un inicio y yo lo retomé y lo hice mío y lo hice de la mejor manera porque me disfruté todo. Mis barrigas de hule, me dieron antojos de verdad, o sea, fue un personaje que me encantó. Él se identifica con esa parte materna de Ana Carmen que no he podido desarrollar. Bueno, estamos buscando el Príncipe Azul, el papá de mis hijos anda por ahí perdido, creo que tiene que actualizar el Waze. Mira, puede ser, puede ser. No, no, no descarto eso. Por algo estoy aquí desde hace 11 años. A ti, bendiciones. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com